El Pichy Palomo viene atravesado el cabrón, mira Pichy Palomo viene atravesado cabrón Eh, si, ponle, alúmbrale para donde esté la raza Para allá tomo video yo Eh, tómale, tómale, tómale allá, mira, ese vato, ese que viene bajando, mira Ahí está el Miguel, aferrado para quebrar Una carta atrás Tómale, tómale, tómale Música Y, 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 y peada, hasta que muera China Y está privado aquí, pues Está privado aquí no hay limos Y a la gente le quiere, pues Si quieres te puedes venir a acampar aquí, no hay pedo El primer día Así se ve la rutita en la noche Ahí la raza tratando y buscando Donde encontrar, aquí está uno abajo Espérate, espérate Ahí ya se quedó la raza en los banqueteros Ahí ya están Los aguerridos aquí andan, los mismos de siempre Palomo, el Lalo El porquito Ahí te voy, ahí voy, ahí voy No comas ansia Te estoy grabando Te estoy grabando Andamos haciendo rutitas Querían rutitas cabrones Allá los banqueteros Allá están desentumiendose Pisteando nomás Aquí hay para todos Para giperos, perrones y banqueteros también Vámonos recio La verdad es que esta es una fiesta gipera Encabronada Todo está saliendo a la perfección Y esto es solamente un ensayo La raza anda súper motivada Porque a pesar de que se ve muy cabrón Pues son rutitas superables Mira, ahí anda un cabrón, mira Buscándole ruido al chicharrón, mira Están las subiditas a toda madre, mira Por todos lados ya andan queriendo pegar al cerro O sea, aquí hay para ver Y para subir Para todos los gustos Mira, ahí anda un cabrón aferrado, mira Míralo, míralo A la virga Quería rutita que van por el monte Es a campo Todo Es importante saber que esto es a campo traviesa Aquí no hay ruta Está el cerrito Están unas cañaditas Y hay que abrir ruta Dale, dale, dale Quería rutita, cabrones Está poca madre Los banqueteros allá están parados allá atrás Allá no hay problema Hay un lugar especial para estar aquí Aquí no hay problema con la seguridad No hay problema con nada Esto es un corto privado Esos son parte de las instalaciones Del autódromo de Culiacán De gente que son puros camaradas Entonces, pues aquí Nos la estamos pasando A toditísima madre Esto nomás Es un ensayito Nomás Imagínense esto de día Y de noche Con giperos perrones Mira, allá va la Chevroletona Valió madre, mira Para arriba ¡Ea, ea, Capi! ¡Qué bien te viste! ¡Qué bien te viste! Y todo está saliendo A toda madre Quiere decir que en el ensayo está bien Quiere decir que en el evento Va a estar más perrón La carpintera se ha portado bastante bien No tengo nada que quejar Aquí viene Lalo Uno de los más aguerridos del club Es mecánico Por eso le vale madre quebrar Y de volver a quebrar 17 veces Es aguerrido hasta la chingada Eres parte del show Hay de todos Hay bandeteros Hay de todos Y todos vienen jalando A toda madre En un ambiente seguro En un ambiente a todo Un clima magnífico Todo está al chingazo El despeño está cerquita ¡Ea, ea, ea! ¿Cómo andan? Ahí va el chito Pura suspensión de perrona Aquí viene el Capi En su Chevroletona Que nomás remanga Esta está buena para los arrancones Pero Pero, pero también Aquí le mete Este chingue Eso mal Míralo 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 Mira Por ahí le gustó Y por ahí le dio Vámonos a la chingada Ni modo que sea truco Vienen Jeep No viene pata Ahí vienen los polos Con su Camerotona V8 Que nomás tientan Generalmente ellos No, no, no No le entran En este terreno Pero al ver el ambiente Tan a todo lo que dan Pues también se aventaron Estos son 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 duneros Al cien por ciento Puro motor V8 Arreglado Que corren Que corren como diablos Ahí vienen Los Estos traen Un nivel Para allá Para allá Para adelante Dale para atrás Ah bueno Ya la brincó Ya la brincó La piedra Ya la brincó Despacito Despacito Como una letra Bueno Toro Subiste cabrona Que me dio miedo Que estoy acomodado Porque me dio mello Me dio mello Me dio miedito Ve Tengo todos los faros Acá está Acá está La raza banquetera Disfrutando Del evento De la preparación Del evento Acá hay otro Acá estoy yo En la mera punta Y todo Está toda madre Todo está bien Se le subió El gator Y le volaba El cabrón Ey Prende la luz Prende la luz Juan Juan Prende la luz Prende la luz Prende la luz Ahí Andale Que se luzcan Esos pinche Faritos Sirvan para algo Es que Tiene que Hacer así Para que suba El palomo Es loquito Natural No ocupa Cerveza Ahí para lo pronto Necesita subirse Con tres libras Ponchado Y despacito Ya nomás patina Y ya se acabó El negocio No, no Si está igual que la bruna Está más grande ¿Eh? Sí, no es cabrón Si va a subir Se aferra Se aferra Y ¿Cómo la ves New York? Está perrón ¿Verdad? Está bravo Yo no Es que no Le da dos, tres Y no puede para atrás Ni por otro lado Vale más decir Aquí corrió Y no sé Que se quebró Mucho reto Está en la rutita Para pasarla por todo lado Tiene sus retos Cabrones No, no No, no Puedes sacar la vuelta No, está chido Ahí viene tu papá A ver si siento ¿En qué viene la La chavota Mucha No, le anda fallando La transmisión al palomo Pero la aferra No le quita Ahí va el chaldo Hacerle de cabrón Se calentó la birria Con el chaldo Tenían rutitas Tenían rutitas Cabrones Ya se le calentó el palomo Y ya Sí, no, no Es que La batería está agotando Lo voy a dar hasta que muera China No, es que el palomo Le anda fallando La transmisión también Ya palomo Ya estuvo bueno Ya mañana El que sigue No te aferres Calmado 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 Aquí está el poli Que no quiso hacer caso A huevo Quería subir Se quebró Mira Ahí está agarrada Viadita Quería rutita Pichichaldo Ahí ya va vencido Ya Al fondo Le está pensando Ahí va vencido Ya Ahí va vencido Ya no tiene fuerza El carro El carro ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Ay ya verna Falta una madre Medio metro más Y se hace la machaca Pichichaldo No me va a quedar mal Calmado el venado Calmado el venado Calmado el venado Este carro si le va a dar Calmado el venado Palomo Ya supiste por donde Calmado el venado Ya te veo muy decidido No Agua Agua Eh A ver Ay puede ser 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 Se fue Ea Ea Ay chingada Madre Quería rutita Cabrón A verga Asegúrame Asegúrame en dos 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 Cuando menos intenta No Se aferró Y la hizo Era lo que se esperaba de él Cabrón Chando Mira Es de los cabrones más Que comanches Y es de los carajos más Más aguerridos Este poder Miren este poder A la verga ¿Eh? No pues que quiere subirse por la otra Pues va a ser la otra Pues La hace cabrón Ahí la otra Comanche del No la hizo El Alonso Ahí se la Ahí le paró Casi me caí a la jerga Casi me caí a la jerga ¿Ya ves a tu mamá? ¿Ya lo vi? A jerga Está muy extremoso ahí ¿Qué llanta es la que trae? 35 35 35 ¿Cuánto te botan ahí güey? No, no traigo Hijo de raíz No 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 A ver Oye Es un 8 Con mi A mi Ya vas a pasar el 8 Oye Este que ha sido el 8 y un 80 ya Cerrado ya mira lo que hacían falta este que ni lo intenten ni se va para atrás el 8 si le llega se le va a echar fíjate que no le gusta mucho no le gusta nada le gusta cuando debe cuando necesito que patinen los más patines que tienen que prelar 60 botas porque la patina es donde quiebra y ahí van a mirar ahí van a mirar ah ya se le va a poner son los de los puentes no, esa es la gasolinera es el de lavado porque los de los puentes no le dan no, este es el que subió el primero que subió la subida ahí va a mirar no, así no la subió así va a desparpajar la subida así es la del parque hay rutiadores querían rutitas se me fue el rollo no, 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 grabó mi cartel si te grabé en varias no en todas pero si te grabé en varias es que una está muy oscura mira, voy a echar los hoyones entonces cuando vas en esos hoyos te quita la viada ahí te quita la viada te quita bien culero la viada te quita bien culero la viada que onda Chaldo no, así no ahí se va a pelar la verga ahí es para atrás esa no falla no falla nada la mía falla pues solo tengo que dejarla que descaline jala bien jala bien machinas a troca no falla jala parejito a tu madre o sea que no falla nada esa madre pero le falta le faltó ahí le faltó colmigo ok ok no vi no vi no hay que venir al evento esta va a estar bien perro este evento cuando va a ser el evento? hombre va a haber todo ese fin de semana 3, 4 y 5 el 3 tiene los caifanes el 3 el 3 el 3 tiene los caifanes el 4 y el 5 es la madre de la de la vieja biche de la siglos no la van a traer para acá pero aquí van a cobrar salen de allá y no la van a traer para acá ojalá que aquí lo cancelen la verga de 500 bolas no pues que allá no va a ir nadie mas que el JC willy y dos cabrones aquí va a venir toda la raza aquí va a venir toda la raza aquí ese evento Aquí en la pista va a haber banda Banda y pisteada Y cena Y cotorreo Dos días nomás El tercer día ya nos vamos para las dunas Y allá en las dunas a mediodía El domingo a mediodía termina en las dunas Con comida y peda El viernes es desfile Y viene y rematamos aquí Y a rematar aquí Y el sábado para el coche El sábado para el coche Y el domingo Pues chingada Si subió y no lo grabé Va a pensar que no lo quería grabar El cree que yo no lo quiero Pero si no quiero un chiringo ¿Y el domingo para Bagrecitos? No, no A Bagrecitos no vamos a ir Imagínate meter 50 carros en Bagrecitos Y salimos el martes en la tarde Ahorita Y subió como pendejo Y fue que con 5 libros no patina ni madre Pero él te dijo que así la dejaron Hace mucho el evento Oye El evento que hubo en la Tecate hace mucho Le dijo el carpi A mí A Carlos Bájale el like